vean nada más mi gente qué bonito moro carbonero vean nada más este flor de durazno qué bonito está vean nada más vean nada más este potro qué precioso está vean nada más este otro guardando chequen este otro español que bonito está chequen este caballo precioso canelo bonito vean nada más este caballo este es un español puro cómo estamos mi gente hermosa pues qué creen que creen que nosotros vamos una vez más a esta plaza ganadera donde se encuentran muy muy buenos animales nos han encargado algunos este chivos aquí y unos borregos primero vamos a los borregos vamos a conseguir unos borregos para unos amigos y este y vamos a ver si logramos conseguirles unos chivos que nos están pidiendo pero bueno ya vamos en camino mi gente ya vamos en camino bonita naturaleza bonito día y gracias a dios está lloviendo más al rato va a empezar a llover un poquito más verdad ahorita salió el sol temprano así es que pues bueno creo que ayer amaneció lloviznando por esta zona hoy salió el solecito así es que mi gente vámonos a otra plaza ganadera más porque hay que seguir champeando vean nada más oigan de la agüita ha hecho de las suyas ya hizo este varios hoyos en la carretera de por esta carretera no es muy muy como que muy muy buena en cuestión a la pavimentación verdad pero bueno vamos a echarle a ver qué sale nada más hay que andar con cuidado para no caer en un bache del tamaño de la llanta sigan viendo el video mi gente sigan viendo el video porque ya vamos a otra plaza ganadera más vean nada más vean nada más por dónde venimos está bonita la zona la carretera no me convence la carretera si está pero demasiado demasiado como deteriorada vamos muchos baches hoyos tremendos pero bueno la zona es bonita la carretera es terrible vean este desesperado por ahí va a caer en un bache no están terribles los baches de verdad están terribles y hay que tener cuidado pero bueno ya venimos aquí vigente vamos hacia otra plaza ganadera más pasar padre buenos caballos como estamos mi gente hermosa espero que se les estén pasando súper 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 a todo dar oigan pues ya estamos aquí en otra presa ganadera más así es que se va a poner bueno vénganse porque va a ver porque va a haber unos caballazos de primera vénganse gente vean mi gente nuevamente estamos entrando aquí a el área de los caballos aquí en el rancho las tablas vamos a ver qué encontramos vamos a ver qué vemos vamos a ver cómo nos va vénganse porque van a ver qué buenos animales nada más este caballo es clase ibero es impresionante es bailarín quieren 50 mil pesos por él es lo que dice el chavo es de alta escuela ganó nada más que bárbaro es un otro impresionante ven el tamaño que tiene este animal 50 mil pesos de baile qué bonito es de baile qué bárbaro está súper súper a todo dar 50 mil pesos de verdad impresiona ven ya se lo llevan normalmente aquí los 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 dueños de los caballos pues los sencillan y los los llevan a dar la vuelta para que se desestresen pero vean qué bárbaro bastantes animales ya que él no se diga pero nada más este pues de cierta manera es un moro tirándole a tordillo quieren 32 mil pesos por esta chula nada más qué buenos animales hay aquí y bueno pues hay diferentes precios ahorita vamos a llegar todos los animales están aquí para que ustedes sepan el precio de estos hermosos animales se ven increíbles llegó a caballos que les digo de verdad es impresionante ver estos animales en vivo a 30 las yeguas ven nada más las yeguas están a 30 es increíble y aquel el como le llaman el palomino el palomino 37 37 a tratar de nada más aquí está el palomino 37 a tratar y así y así como estos precios van viendo ustedes todos estos animales a muy muy así que muy cómodos los precios de verdad que les digo a veces me hago pelotas de nada más este chulado este es el moro que les digo tirándole a tordillo qué les parece qué bonito está de verdad hay buenos animales aquí en este en este lugar es impresionante verlos de verdad como les digo van a encontrar ustedes un poquitito de todo pero lo más impresionante es que pues no se cansa uno de recorrer esta plaza ganadera en busca de buenos animales y los encontramos ven nada más qué bonito mi gente caballos y yeguas a muy buenos precios vean nada más este otro guardando un año que un año cinco meses un año siete meses tiene esta chulada tienen 85 mil pesos ganó el portes y cinco de animales está increíble de verdad les digo que está impresionante qué bonito está un potro increíble mi gente de verdad un warlander precioso de 85 mil y créeme que pues andábamos buscando la vez pasada uno y no encontramos si lo compramos y lo llegamos a comprar y lo conseguimos en un rancho pero venimos extremadamente aquí y no aquí no lo encontramos y ahorita que lo estamos viendo aquí hay uno y está precioso 85 mil pesos les que chulada de warlander precioso veanlo nada más qué bárbaro qué animalazo es increíble verlos de verdad impresionante vean nada más vean nada más este potro qué precioso está quieren 38 mil pesos por esta chulada el animal está de primera déjenme paso de este lado vean nada más qué bárbaro qué animal tan bonito 38 mil pesos esta chulada y aquí se alcanza a ver un poquito más el mejor el warlander vean qué bárbaro 85 mil este 85 mil y 38 mil esta chulada vean nada más qué bárbaro qué bonito porte de animales hay aquí y así nos podemos ir recorriendo toda la plaza y vamos a encontrar variedad de potros de yeguas de potrancas de ponis de todo lo que aquí se vende es increíble vean nada más este warlander está impresionante mi gente chula de animal de verdad les digo que valen la pena 85 mil el warlander y este que este potro que está aquí en 38 mil bonitos 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 ejemplares vean nada más mi gente qué bonito moro carbonero no es fácil encontrar los moros encontramos tordillos moros y bueno pero un moro carbonero no es fácil creo que es el tercero que hemos visto durante todo el tiempo que hemos estado grabando vean nada más la calidad quieren 45 mil pesos por esta chulada está hermosísimo el animal con la montura se ve impresionante pero en el porte buenas ancas de verdad está muy muy bien este moro carbonero precioso no es fácil encontrar moros carboneros de verdad se los digo y vean nada más qué bárbaro qué porte tan bonito tiene este que les parece pues van a encontrar ustedes un poquito de variedad en estos animales aquí en el rancho de las tablas vean nada más un moro carbonero de primera vigente pura calidad y este pues sale en 45 mil pesos que les parece vean nada más este flor de durazno qué bonito está un caballo precioso de 48 mil pesos en el porte del animal está increíble está pero bien 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 ágil lo estábamos viendo ahí echándose como una charla como queriéndose zafar más bien pero nada más qué bonito está de verdad está impresionante este flor de durazno veanlo qué bárbaro qué animal tan bonito de verdad de 48 mil pesos este flor de durazno veanlo nada más que barro inquieto inquieto y garañón con un porte de primera que de verdad impresiona este animal está precioso grande que barro enterito increíble grandote precioso pero el que me impresiona muchísimo es el moro carbonero este motor de 45 mil pesos de verdad que a pantalla ven nada más que barro qué bonito se ve increíble a poco no buenos animales aquí en las tablas muy muy buenos animales a muy buenos precios vean los dos están increíbles el flor de durazno y el moro carbonero qué bárbaro de verdad yo me impresionó cada vez que vengo a esta plaza porque pues es es como algo increíble que el llegar y encontrar y pues sorpresas de cierta manera hemos encontrado animales impresionantes y diciendo guau de verdad nos quedamos con el ojo cuadrado chulada de animales este mono carbonero 45 y el flor de durazno en 48 mil pesos animales animales de primera vez vean nada más este potro encillado que está aquí está precioso quieren 35 mil pesos por él vean nada más el porte y le tienen una confianza tremenda porque bueno de cierta manera no está amarrado ahí lo agarró el muchacho pero está increíble vean nada más 35 mil pesos este que vale la pena este potro precioso vean nada más vean nada más esta yegua que preciosa está quieren 48 mil pesos tiene seis años pero en el porte del animal está impresionante de verdad es que les digo que cuando ustedes vengan a estas plazas tráiganse a los chamacos para que conozcan este mundo maravilloso vean nada más que bonitos animales esta yegua es de primera mi gente vean nada más allá el flor de durazno está un poco alocado pero así es así son ahí son los caballos y más cuando son enteros vean nada más pues ya echaron ustedes esta yegua preciosa de 48 mil pesos ven nada más que barbaridad animal tan impresionante 6 añitos 6 añitos 6 añitos tiene esta belleza vean nada más este cuarto de milla está impresionante quieren 40 mil pesotes por esta culada que les parece y vean aquí aquí viene esta nena con esta yegua de igual manera cuarto de milla quieren este 50 mil pesos vean nada más que bonita está de verdad es increíble me emociona verdad porque pues esta niña anda de vacaciones está de vacaciones y aquí anda chambeando aquí anda en la venta de estos animales vean nada más qué les parece y domina bien domina bien a la yegua vean y allá está el otro vean nada más qué bárbaro qué bonito animal es increíble 40 mil este cuarto de milla precioso así como lo ven ustedes 40 mil y este 50 mil la yegua que tiene la nena pero vean nada más qué animales tan hermosos mi gente para encontrar ustedes variedad de animales en toda esta plaza ganadera desde chivos borregos caballos yeguas toros de todo en una vuelta diviértanse porque pues de verdad vale la pena admirar estos animales vean nada más qué chula 40 y 50 mil pesos qué les parece bonitos ejemplares vean nada más este caballo este es un español puro y este niño lo anda montando así de fácil ellos tienen los caballos como si agarraron cualquier triciclo aquí vean nada más a lo mucho tiene como 7 u 8 años de niño y anda arriba de este español puro de 270 mil pesos así como lo ven ustedes es un este es un caballo de 270 mil es un español puro chulada de caballo que trae este niño y como les digo así andan los niños en las plazas ganaderas así andan los niños que andan a caballo a veces con montura a veces sin montura traen hasta animales y ellos andan normal como cualquier chamaco que agarra un triciclo una bicicleta y en la casa estos niños agarran los caballos y las llevas así como si nada porque están acostumbrados pero nada más increíble un caballo increíble un caballo increíble español de 270 mil pesos pero nada más de este caballo este es un 33 octavos de frisón tres cuartos de frisón perdón este es tres cuartos de frisón tienen 65 mil pesos por esta chulada le están poniendo sus cerraduras pero en el animal está de primero que les parece un caballazo increíble tres cuartos de frisón y quieren 65 mil pesos por esta chulada grande de verdad vale la pena vale la pena este caballazo vean déjenme paso de este lado a ver si encontramos mejor la visibilidad bonitos bonitos ejemplares mi gente bonitos ejemplares que encontramos aquí en el rancho las tablas puros caballos de primera y escucharon ustedes 65 mil pesos por esta belleza qué les parece qué bonito no chulada de caballo chequen este otro español qué bonito está en quieren 25 mil pesos por esta chulada vean el porte del animal está hermoso un potro entero ya saben brio son un poco loco chulón pero así son estos animales ahorita lo tienen aquí amarrado en corto para que no dé tanta lata está tranquilo el animal una belleza una belleza de 4 en 25 mil pesos que les parece que bonito qué bonito animal mi gente van a encontrar ustedes de todo de todo aquí en esta plaza ganadera chequen este caballo precioso canelo bonito dicen que es cruza de percherón con belga quieren 100 mil 100 mil pesotes por esta belleza vean nada más qué bárbaro qué porte tan bonito tiene qué percherón con belga es lo que nos dicen un color canelo precioso 100 mil pesos quieren por esta belleza de animal vean nada más qué bonito qué bonito de verdad este pues hay que traerse los chamacos vean nada más les voy a mostrar ahí ahí va una familia que se vino a dar la vuelta y muchos niños este hemos visto por aquí que los papás los traen y ahí pues esos papás traen a los niños para que vean los animales vean nada más 100 mil este caballazo precioso percherón con belga un canelo hermoso vean esta yeguita está un poco inquieta quieren 25 mil pesos por esta chulada vean nada más está inquieta de igual manera como los potos verdad este pues andan de garañones también las hembras suelen alocarse un poco vean nada más 25 mil pesos el color está muy bonito a veces bueno le preguntaré a un a un a un caballarango por qué tienden a patear o a manotear el piso los caballos o las yeguas vean nada más alguna razón a detener verdad pero vean nada más qué bonita 25 mil pesos vean que vale la pena vean el tamaño que tiene el color hermoso un color tiznado blanco es como digamos tordillo verdad pero de igual manera muchos le llaman la palusa y entonces ustedes díganme el color que tiene este animal porque si si de pronto como que se confunden un poquito vean nada más chulada chulada de yegua en 25 mil pesos qué les parece chequen esta yegua pinta qué bonita está quieren 22 mil pesos por ella preguntaba yo que si estaba cargada porque se ve pero no dicen que no vean nada más qué bonita está de verdad el color pinto me impresiona 22 mil pesos una chulada chulada de yegua es increíble pero como les digo encontramos animales de primera aquí en las plazas ganaderas vean nada más qué barro qué animal tan bonito y bueno pues cuando normalmente se les da el precio o nos dan el precio más bien pues todavía uno puede tratar verdad y a lo mejor nos lo dejan un poquito más barato pero pues como les digo es cuestión de echar una platicada con el dueño y ellos le llaman tratar verdad así es que bueno pues cuando se llega el arreglo pues a veces nos llevamos buenos animales a mejores precios 22 mil pesos una chulada de yegua pinta a la gente vean nada más este caballo está impresionante no están los encargados al parecer ya se vendieron al parecer ya se vendieron es este caballo y esta yegua que está ensillada vean nada más qué barro animales de primera es increíble ver el tamaño de estos animales vean nada más es impresionante y andan un poquito inquietos lógicamente pues la yegua anda como que un poquito alocada por el caballo y el caballo como que dice pues le entro no le entro vean nada más pues al parecer ya se vendieron no están los encargados pero los animales son de primera y lo que les decía me llama mucho la atención el por qué este golpean o por qué manotean el piso a qué se deberá están enojados o algo pero vean nada más chulada de animales de verdad encontramos buenos buenos animales aquí en el rancho de las tablas vean nada más qué barro bonitos bonitos ejemplares mi gente el día de hoy chequen nada más este potro qué bonito está un color pinto un color pinto precioso ya este pues ya empieza a trabajar tiene año y medio este animal y quieren 16.500 por él de verdad está muy bien eh vean pues animal para trabajo está hermoso de verdad es increíble un potro de año y medio de verdad está hermoso el animal vean nada más 16.500 créanme que vale la pena este potro veanlo y si de cierta manera pues es más caro pero bueno hay ofertas hay buenas ofertas en las plazas ganaderas vean nada más qué animal tan bonito un poquito inquieto lógicamente pues es garañón está enterito verdad eh qué les parece anda un poco inquieto pero bueno el precio se me hace muy muy cómodo 16.500 créanme que vale la pena este animal hermoso vean y aquí hay otro potro este no tenemos el precio no está el dueño pero de cierta manera casi están eh del mismo tamaño que el otro el porte y todo pues hacemos un cálculo entre 16 y 18 mil pesos para este potro veanlo nada más qué bonito está de igual manera inquieto un poquito inquieto de pronto se calman de pronto se alocan pero así son los animales lógicamente pues eh son animales enteros que andan en busca de hembras verdad y pues apenas lo sueltan y olviden se hacen de las suyas qué bonitos animales de verdad están preciosos entre 16 entre 16 y 18 mil pesos esta chulada de potro pintura vean como les digo son dos eh aquí están veanlos vean los dos potros un poquito inquietos pero hermosos veanlos vean nada más eh y como potros pues se andan ahí echando de sus patadas jajaja qué bonitos animales chulada de potros vean nada más esta es una potranca española quieren 26 mil pesitos tiene año y medio está preciosa vean nada más qué barro qué porte el precio está bien de 26 mil pesos créanme que vale la pena qué les parece a ustedes díganme el color de este animal por supuesto bueno yo no les no 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 ahora sí que no le capto el color en sí de esta potranca verdad vean la eh 26 mil pesotes vean qué bonita está una chulada de animal que vale la pena la gente van a encontrar ustedes bastantes bastantes animales aquí en las tablas y vean nada más pura calidad 26 mil pesotes un buen precio por esta potranca española vean este otro caballito qué bonito está quieren 10 mil pesos este ya es este de cuántos años tiene cuatro años cuatro años sí ya es un caballito vean nada más cuatro años es medianito es eh se ve que pues a lo mejor tuvo una cruza con poni por eso quedó de este tamañito vean nada más qué bonito está y quieren ver quién está un lado de mí vean nada más este caballísimo está enorme qué les parece vean pues estábamos en esta chulada 10 mil pesotes un caballito de cuatro años vean nada más hermoso se ve con su montura un animal de primera vean nada más este caballo qué bárbaro qué porte tan hermoso quieren 45 mil pesos por esta chulada vean nada más qué animal tan bonito tan entero hay buenos animales aquí en el rancho de las tablas de verdad para mí la mejor plaza ganar en cuestión a caballos verdad aquí van a encontrar ustedes de todas las razas a muy buenos precios 45 mil pesos esta chulada vean nada más qué bárbaro un caballo bonito bonito el color precioso con su montura con su montura se ve increíble vean nada más qué bonito animal de verdad vale la pena vale la pena ¿quién número tiene? 786 786 181 181 46 46 90 90 pues ya escucharon ustedes ahí está el número telefónico para los que quieran informes sobre este sobre este de 45 mil sobre aquel ¿eh? o sobre el caballito que está allá el blanco y ese otro que está ahí bueno gente pues aquí andamos en el rancho las tablas para que ustedes se diviertan y conozcan más de estos animales hermosos vean nada más este caballo qué bonito está 25 mil pesos tiene por esta chulada un caballo entero que lógicamente olfatea las yeguas y se aloca verdad vean nada más qué bonito animal el color precioso tiene su montura y hasta la chamarra le dejaron ahí 25 mil pesos de verdad vale la pena como les digo vean nada más bastante gente aquí en la plaza ganadera de este de Santiago de Tequistengo aquí en el rancho de las tablas vean nada más cuánta y cuánta gente concurre a esta plaza ganadera y animales de primera como les digo van a encontrar ustedes de todo de todo aquí en Santiago de Tequistengo y vean nada más este qué animal tan hermoso y como les digo está en 25 mil pesos vean nada más esta yegua qué les parece tiene 5 años si quieren 20 mil pesos por esta chulada tiene muchísimo que dar esta yegua vean nada más qué bárbaro el color el porte que tiene el animal se ve precioso y bueno como les digo tiene muchísimo muchísimo que dar todavía 5 añitos y 20 mil pesos se me hizo muy cómodo el precio vean nada más la traían montando hace unos minutos y se veía increíble y se sigue viendo simple y sencillamente ahorita bueno pues ya están ahí en trato ya están platicando a ver si se logra hacer el trato sobre esta yegua preciosa pero bueno como verán ustedes 20 mil pesotes cuesta esta chulada qué les parece una yegua de 5 años bueno mi gente pues aquí andamos aquí andamos en el rancho de las tablas queremos darles un saludo a toda la gente que nos ve en Estados Unidos desde el norte de Carolina dicen por allá nos ven gracias por seguir pendientes de donde andamos y que ganado les presentamos mi gente bendiciones y sigan viendo el video porque todavía nos falta mucho que recorrer aquí en las tablas chequen nada más chequen nada más este potrillo quieren 12 mil pesos por esta chulada qué les parece qué bonito está se ve increíble de verdad se ve bonito bonito veanlo nada más qué bárbaro como les digo encuentra uno de todo aquí en esta plaza ganadera y de verdad los animales son de primera 12 mil pesos este este es un potrillo un potrillo muy muy bonito de verdad que vale la pena veanlo nada más precioso y bueno pues por acá hay un potrillo por este quieren 35 este está más grande veanlo nada más qué bonito animal de verdad está increíble es un poquitito más grande este pero de verdad vaya la pena chulada chulada de animales mi gente y así hay varios hay varios en esta plaza ganadera vean nada más y así nos podemos dar una vuelta y pueden ustedes ver todo lo que estamos encontrando aquí vean nada más qué les parece chulada de animales chulada de animales chequen nada más este caballito pues es cruza de gondas es lo que nos dice el amigo quieren 32 mil pesos por esta chulada es un caballo pues ya de unos 4 años más o menos vean nada más tiene los ojos azules tiene ojos azules muy bonitos un caballo entero precioso veanlo nada más qué bárbaro bonitos animales mi gente 32 mil pesos quieren por esta chulada de caballo qué les parece de verdad hay buenos precios buenos animales y bueno pues van a encontrar ustedes de todo qué les parece vean nada más este par de mulas qué bonitas están esta me llamó la atención porque trae un color como si fuera moro carbonero esta mula se ve curiosa y vean nada más las dos están preciosas y quieren 25 mil pesos por cada una de verdad están impresionantes hay buenos buenos animales aquí en las tablas y estas mulas pues qué les digo vean nada más pura calidad eh pura pura calidad se ven preciosas esta impacta por el color que sacó eh una mula tipo moro carbonero es impresionante y la otra pues no se diga un color maravilloso el color clásico de las mulas un color claro bonito preciosos los animales 25 mil pesos créanme que valen la pena cualquiera de estas dos mulas hermosas vean nada más este es un caballito de 6 años quedó chaparrito al parecer fue cruzado con Fony su mamá y vean nada más pues vean el tamañito que tiene quieren este 10 mil pesos por esta chulada vean nada más tiene 6 años qué bonito qué bonito está está enterito pero bueno quedó chaparrito casi como un poli vean nada más nada más que si se aloca eh anda un poquito alocadón anda garañoso este caballazo qué les parece qué bonito está ya escucharon ustedes véanlo véanlo 10 mil pesos por esta belleza que anda un poco alocado y véanlo así si es un poco inquieto se desespera quiere soltarse pero lógicamente olfateó a una yegua y anda un poco garañón qué les parece bonitos ejemplares mi gente vean nada más este poni qué bonito está hay 3 ponis aquí amarrados pero están impresionantes este más o menos debe estar en unos 35 mil pesos no está el encargado este otro poni que está aquí lo ven qué bonito está el color impresiona debe estar en unos 30 mil pesos este poni de verdad está increíble caballitos hermosos hay otro del otro lado déjenme ver si es también es macho vean nada más qué bonito está son ponis preciosos mi gente qué bueno pues de cierta manera los compran para los niños verdad para los niños son caballitos preciosos y bueno pues los precios oscilan desde 30 hasta 40 y 45 mil pesos dependiendo la clase la raza de estos animales vean nada más qué bonitos están tres ponis increíbles de verdad impresionan veanlos el pinto del medio qué precioso está tiene su montura se ve bonito bonito y este lógicamente qué pues cuando le ponen la montura se ve de igual de hermoso vean nada más como les digo están entre 30 35 40 y 45 mil pesos dependiendo este pues la clase verdad vean nada más qué bonitos animales mi gente una chulada una chulada de ponis hermosos qué les parece vean nada más vean nada más esta yegua poni qué bonita quieren 32 mil pesos por esta chulada está preciosa tiene dos años tiene dos añitos vean nada más el color qué bonita una yeguita preciosa mi gente una potranca más bien bonita vean nada más qué bárbaro qué preciosos están 32 mil pesitos los animalitos son impresionantes los ponis se ven preciosos vean nada más qué bárbaro el color le pusieron hasta sus trenzas se ve elegante de verdad una poni de primera la gente una poni preciosa que créanme que vale la pena vean nada más 32 mil pesotes chulada chulada de yeguita poni qué les parece vean el porte que tiene qué bárbaro qué animal tan hermoso vean este caballito qué bonito está es un poni es un poni pero quieren saber cuánto cuesta esta chulada quieren 15 mil pesos por él de verdad está muy barato normalmente el poni siempre lo hemos visto entre 30 a 35 40 a 45 y hasta 50 mil pesos vean nada más este está en 15 para todos aquellos que quieran un poni vean nada más aquí hay uno bien barato y de verdad está de primera está bonito qué bonito cómo le llaman el color es un alazán es como un alazán un alazán dos salvo tres salvo por así sí es un alazán tres salvo vean nada más qué bonito 15 mil pesos de verdad que vale la pena ahí está veanlo qué bonito caballito de verdad vale la pena mi gente chulada de poni en 15 mil pesos esta es una mulita poni preciosa está increíble es un animal de primera vean nada más la calidad 55 mil pesos de verdad está muy bien el precio realmente las mulas este ponis no las no se ven seguido digamos no las alcanzamos a ver así constantemente en las plantas ganaderas porque casi no las hay pero vean nada más esta está preciosa es increíble es increíble esta qué les parece 55 mil pesos bien los vale y se ve hermosa con su montura se ve hermosa con su montura es increíble es increíble este animal chulada chulada de este mulita poni en 55 mil pesos qué les parece se ve preciosa no el color bonito y bueno pues qué les digo por estos animales aquí en el rancho de las tablas vean nada más este otro poni qué bonito está quieren 22 mil pesos por esta chulada de verdad está bien el precio hay ponis que son más más caros llegan hasta 45 50 mil pero este está muy bien está de cierta manera como en oferta vean nada más 22 mil pesos qué chulada de poni cómo le llaman el colorcito viejo es un morito es un morito un moro bonito vean nada más machito bonito 22 mil pesos pero creo que vale la pena este caballito precioso un poni bonito mi gente veanlo aquí está qué bonito está de verdad vale la pena darse una vuelta un caballito para niños vean nada más esta mulita qué bonita está tiene color de burro mamut hombre el burro mamut es de varios colores pero este es el color clásico digamos vean nada más esta mulita es una mulita enana quieren 30 mil pesos por esta chulada vean nada más qué bonito color y como les digo es muy raro ver mulitas este enanas en las cosas ganaderas este hay unas que son muy corpulentas hay otras que son más delgaditas vean esta esta salió un poquito delgadita vean nada más chulada de animales 30 mil pesos créanme que que vale la pena ya es de monta ya es de monta esta mulita qué les parece ya los niños se la montan pues ya escucharon ustedes 30 mil pesos un buen precio para esta mula hermosa chequen nada más esta yeguita tiene dos añitos pero es de cierta manera caballo enano caballo pigmeo qué les parece de esta raza esta es una yeguita que cuesta 40 mil pesos a tratar vean nada más está preciosa apenas va a embarnecer lógicamente pues está pequeña verdad apenas va a embarnecer como tal y se va a poner hermosa vean nada más chulada chulada de de potranquita de dos años vean nada más se ve curiosa pero así son los caballos este enanos así son los caballos chaparritos no es pony de cierta manera esta es una yeguita enana qué les parece 40 mil pesos a tratar créanme que bien vale la pena mi gente chulada de yegua vean nada más este burrito qué bonito está quieren 5 mil 500 por él qué les parece por qué bonito que tiene este animal está tiernito a lo mucho tiene un añito un añito véanlo qué bonito como les decía mucha gente mencionó que se estaban extinguiendo los burritos pero no viéndolo bien ya empezaron a aparecer de nuevo en las plazas ganaderas ven nada más qué bonito está un burrito de 4 mil 500 pesos qué les parece chulada un burrito de máximo un año un año bueno mi gente pues qué les pareció este recorrido que hicimos aquí en el rancho a las tablas de verdad vale la pena darse una vuelta veo que si muchas familias traen a los niños en estas vacaciones aquí a la plaza ganadera y de verdad vénganse a comer vénganse a divertir vénganse a ver el ganado vénganse a ver los animales van a ver que se la van a pasar súper gracias mi gente por decirnos bien saben que se les quiere mucho y mi gente hermosa nos vemos nos vemos en el siguiente video saludos mi gente pues vamos a buscar dónde vamos a comer el día de hoy y van a ver ahorita nos vamos a ver unas pollitas vean qué es esto esto es este tacos de barbacoa creo sí son carnitas déjenme ver son carnitas y vean nada más que andamos aquí en el área de la comida aquí en el rancho de las tablas vamos a ver qué es lo que vamos a a comer vénganse porque hay un ruidero del carajo y no sabemos qué es lo que nos vamos a echar tengo ganas de unas carnitas jajaja vamos a ver si encontramos por aquí allá dice pancita de res y bueno pues a ver vamos a ver por allá que venden vénganse por aquí vamos a encontrar algo mi gente mi gente pues ya nos compramos una agüita vamos a buscar las carnitas porque yo tengo ganas de carnitas no sé a dónde pero vamos a comer carnitas el día de hoy vamos a ver qué tal vénganse por aquí debe haber carnitas mi gente hermosa pues vamos a echarnos unas carnitas aquí en este negocio donde se vende el taco placero increíble hoy van a hacer carnitas mi gente así es que chequen vamos a echarnos unos tacos de carnitas aquí en las tablas vean mi gente pues aquí venden el clásico taco placero y vamos a comer aquí otra vez me trajeron mis tacos les voy a mostrar de qué tamaño son los tacos aquí es increíble de verdad les digo que es increíble vean nada más pues aquí se venden los mejores tacos placeros de El Rancho de las Tablas vean nada más vienen de todo y vean aquí están mis tacos jajajaja queso de puerco orale y vean nada más mis tacos dos tacos enormes uno de patita uno de espinazo con cuerito y unas tortillas y nos pusieron chicharrón a ver qué les parece eh vean nada más tampoco no se antoja bien rico mi gente bien rico nos trajeron queso de puerco eh para cararlo se callan los ojos con las manos chicharrón chicharrón también sí mhm 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 está bueno el queso de puerco eh con los lápados pegados o hinchados aplíquese las gotas todos los días mhm 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 está sabroso mhm 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 muy bueno mhm 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 Vean nada más lo que vamos a comer, vean el tamaño, son dos tacos nada más y vean el tamaño, de verdad en este lugar sirve el increíble, hasta mi cacho de chichabrón me llevo, y también traigo el jabón para la calma, para calma, para tiña, para suela, para ceborrea, para usted que se le cae el pelo a mochones, esto es manita de cerdo. Tengo varios tipos de jabones, tengo jabón especial, jabón neutro, y tengo el jabón también de pescobuite, y tengo el jabón también de azufre, para que usted se quite, se cure, toda clase de infecciones que tenga en el cuero cabelludo, por ejemplo si usted tiene caspa suelta, esos hongos que produce la caspa, es la caspa que le da bastante comezón, es la persona que tiene el cuero cabelludo muy grasoso, y que hay ocasiones que a reconstruir y renovar sus manos, sus muñecas, las rodillas, la espalda, el cuello, para toda aquella persona que sufre de dolor de cintura, que tiene dolor de cadera, ya si le duele, Bueno mi gente, pues ya terminamos de comer, ya terminamos de comer, y bueno pues, estamos terminando ya con el agujo de coco, y bueno pues, gracias a Dios, todo estuvo padre, es muy rico, se come rico aquí, es un lugar increíble, todo me vale la pena, este lugar lo van a encontrar ustedes, entrando a el área de los borreros, y se encuentra este lugar, de venta de comida, el mejor taco placero, las carnetas, los chicharrones, hay quesadillas, hay de todo, saludos y sigan viendo el video. Soy de Guerrero, y nací en tierra caliente, donde mi gente se faja de valor, Ahí tenemos mujeres muy hermosas, desde Coyuca hasta Atlapate como un flor, Ese camino que tanto he recorrido, por esas tierras que me vieron nacer, Tengo un orgullo que tanto he presumido, soy de Guerrero, y lo tienen que saber, Muy de mañana recorro mis terrenos, miro la sierra en su bello amanecer, Como cada año celebramos las fiestas, donde mi reza se junta a disfrutar, Se vienen todos, desde Estados Unidos, y de otras partes, aquí pa' celebrar, Tenemos fama de ser muy arriesgados, de ser valientes, en verdad sin dudar, Pero tenemos un corazón muy grande, porque al humilde, sabemos respetar, Los esperamos a todos en Guerrero, donde la gente es noble de corazón, Ahí se cantan canciones con el alma, ya me despido, mi gente ya me voy, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!